A ver, espera a ver si no hay nadie, ¿eh? ¿Hay alguien? ¡No! ¡Pasa, gladita! ¿Qué chico, no entra? ¡Dale, chale! ¡Qué olor! ¡Es una cosa impresionante! ¡Qué baranda! ¡Este es el mismo porro al que te hablé! A ver, cámeme, ya. Déjame, ya. A ver... ¡Uh! ¡Pero mierda, carajo! ¿Qué comen estos ricachones? Hay una tonta, parece Pascua. Y no sé, de repente lo que haga el menú de seco, ¿viste? Es mi amigo el que a ti te bufeca. ¡Ah, pero más generoso tu amigo, che, para dar esta porción torta, ¿eh? Escúchame, Gladita, vos que ya impresionaste. Sí. ¿Te arreglas solo o me tengo que quedar con vos? Pues quédate tranquilo, che, Gerard. Dame los elementos y, bueno, manos a la obra. ¡Chao! ¿Qué has traído las sopapas? Con los deditos, no. Con la mano, no. Con las sopapas, sí. ¿Quién es? Alvarito, disculpame una cosa. ¿Vos vas a salir pelinodoro? Yo no lo voy a permitir, ¿eh? Disculpame, Gerard, pero mi hijo, mi hijo a mí un día me dijo que yo era una persona grande y que tenía que hacerme responsable de las cagadas que me mando, ¿entendés? ¡Guau! No, no, no. Pero vos estás loco, vos sos el preceptor, boludo. Si necesitabas traerte una minita para esconderla, me hubieses avisado a mí que yo te organizo una party. O por lo menos, boludo, te doy la llave de mi barco. Acá hay más bostas que en el riachuelo del río de La Plata. ¿En el riachuelo del río de La Plata? ¿Cuál es tu trabajo, Felicitas? Este. A ver, ¿de qué se trata? ¿Tiene que ver con el cabildo? Sí, es el cabildo. ¿Este es el cabildo? Sí. Sí, porque en el cabildo no fue donde nuestro país se declaró siempre libre. Esa casa, ese trajo, se tiene que llamar la casita de Andrés. Profe, en esa casita no sé si hubo una revolución, pero que corrió sangre, corrió sangre. Ciro, basta chicos, quiero contarles, callate, calmate por favor, que nuestra compañera Banucci, ¿dónde está Banucci? ¿A dónde está? Yo. Banucci, pasa. Va a cantarles una canción que preparó que se llama El Sol del 25. Tiene que ver con nuestra fecha patria. Dice más o menos así. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Hola! Soy, soy brígida, la nueva alumna. Ay, ¿todo bien? ¿Tibona? Sí, hola. Hola. Sí. ¿Perdón? ¿Qué es esta reja? ¿Usted no dijo que había que traer algo del cabildo? Acabo de robar esta reja y me está siguiendo la policía. Ya vengo. No hacía falta, nena. Nena, vení acá. ¿Estás bien? ¡Ay, ajá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, está bailando el pericón nacional. El pericón nacional es uno de los bailes típicos... Pará, pará, qué pericón, pará. Tenés un uno. Mirá lo que te digo. Mirá cómo empezaste. Tenés un uno. Así arrancaste. ¡Y justicia! ¡Y justicia! Nos vamos todos al recreo ahora, que son las... ¡Ay! Chicos, sorry, ¿no? Pero esta alumna nueva es un plomo. ¿Vos sabés que tenía razón, Anchorena? En este colegio no hay que dejar entrar a nadie más. Nevermore. Sí, es verdad, chicos. Hay que apoyar eso. Yo sé muy bien cómo hacer para que se entere todo el mundo. Gladys, Alvarito, me parece que te confundís. Ella es Gladys Tiner. Es una amiga, nada más. Yo la conocí bailando en Cachaca Tropical. ¡Y qué me apretaba, Chac! ¡Cachá, te la vuelvo a Cachaca! Gladys Tiner, tipo... Mucho gusto. Tipo, una... Yo soy el hijo del dueño, ¿no? ¿Dení, Tiner? El dueño de San Tropez School. Y bueno, tengo muchísimo dinero. Tengo 4x4, un montón de lancha. Soy campeón del FIFA. 95, 97, 98. Bueno, tengo campos en el sur. Bueno, no quiero hablar mucho, porque están todos negros. Así que... Bueno, escúcheme una cosa. Gladys, yo me voy a ir, porque tengo clases de judo. Andad aquí. Cualquier cosa que vos necesitas, me chifla y vengo, ¿eh? Ay, ya. 10 segundos. Ya, por favor. Ay, bien, seamos antes. ¿Soy el hijo del dueño? Sí, sí. Ay, mirá vos. No puedo creer que se me enganchó la niña. Sí, justo es en el... A ver si me puedo hacer la... Eso, eso. ¿Esto es suyo o se lo dieron acá en el canal? Ya, en mí. Ah, esto es bueno. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Lo que quiero decir que... Ahora me acabas de decir que soy el hijo del dueño. Sí. Yo pedí un favorcito chiquitito. Un testimonio colorado. O sea, capaz que hay otros lugares más lindos. O sea, a mí siempre las mujeres grandes, bonitas como usted, me recaen. A mí, tipo, nada. Si querés, se recibe una mesa para algo de Hollywood y nos vamos. Yo me pongo un bigote para hacerme un poquito más grande. Fújate a hacer tilingo conmigo. Vamos, flaco. No, es un favorcito así, chiquito. Es para mi hija. ¿Para tu hija? Ay, sí, por favor. Perdón, tipo, ¿tu hija es tan bonita como vos? Yo me pongo mucho más linda. No sé lo que es mi hija. Dame la un mismo en teléfono y tu hija, suegra. Por favor, dámelo ya. ¿Está buena? ¿Cómo se llama? Se llama Nana Valle del Carril. Y yo quiero que ella estudie aquí, en el Santropo, Sol. Nana Valle del Carril. Puede ser que la tenga revista, va. Revista no, porque se tapa la cara casualmente en la revista. Pero hace muy bien. Pero, tipo... Bueno, voy a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible. Porque voy a hablar con mi viejo. Yo no hago excepciones, pero voy a tratar de que, bueno, entiende esta situación. Tratándose de Nana, va a ser del Carril. Ay, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Pará, pará, pará. Voy a hablar con mi viejo. Pará, un último favorcito te quiero pedir, che. ¿Otro favor más? Sí, uno solo favorcito. Yo quiero trabajar en este baño. Encima quiere que yo a usted, patéticamente, le dé laburo. Sí, yo quiero que me dé laburo aquí con las chicas que vienen al baño todo el tiempo a desfescar. Así que, imagínate, me quiero hacer rica, che. ¿Y cómo te vas a hacer rica? ¿Cómo me vas a hacer rica? Sí. Bueno, eso es justo para el ascensor. Vio que a veces se escapa en casa y esas cosas, ¿no? Eso me vas a acordar de un gallego que trabajaba en una carpintería, ¿no? Y la sierra le cortó todos los dedos así y que le agarró las manos así como un muñón. Va a la sala de primer auxilio y se me dijo, pero tú lo que hubieras tenido los dedos se lo pegaba. ¿Qué querés si no lo podía agarrar? Siente que hay que reírse. Una vieja decía, la Nema no cura pero le entretiene, ¿no? Todo es broma. Ahora sí, ¿eh? Y después nos morimos. La verdad, y te ponen a tumba, no te olvidaremos más. No va nadie a ver. Bueno, yo me muero bien potente. Te espero pronto y anda la mierda y chao. Y la boludeza que dice la gente de Melodio, ¿eh? Viste ascensor que no llega. Vio como el guiso, ¿eh? ¿Eh? Se le regalaba salud. La regaló toda el guacho de nieve, la verdad. Eso le hace acordar a los gallegos. ¿Pero qué le hace acordar? ¿Qué le hace acordar? Me hace acordar a mí que los gallegos se fueron a cazar patos y no cazaban ni uno. Pero si estaba lleno de la guleta de patos, sí, pero no podíamos tirar los perros tan altos. ¡No, bueno, pendeja, tu chayo! Ascensor, déjame salir. Hasta luego. Pero déjame que le cuente. Tengo otro, tengo otro, pendejo, tengo otro. Tengo otro. Venía un gallegos con un perro así grande y dice, Sultán, ataque, y el perro hizo así. Le agaró un ataque, bruta, le agaró así.